Para calcular un ejercicio preciso con números, con valores, veamos, tenemos entonces la losa voladizo, va a estar al lado de una losa 1 que tiene una dirección, supongamos esa ya la tenemos calculada. Así que nos dio de hierro del 6 cada 14, la calculamos como sabemos, o sea primero hallamos el D y nos dio 10 centímetros, se acuerdan que era la luz de cálculo dividido 30, porque es en una dirección. Bueno, calculamos el momento máximo, con el momento máximo calculamos el KH, entramos en tabla, hallamos el 100KS, en la columna del hormigón que sea, nos dio tanto hierro que se calculaba de esta manera y nos dio 2 centímetros cuadrados. Supongamos, ¿no? Hierro al 6 cada 14, o sea que la losa 1 es una losa común, ya está, hierro al 6 cada 14, cada 14 cada hierro, o sea que los derechos están cada 28, los doblados están cada 28, todos juntos están cada 14, ¿está? Eso se entiende, ¿no? Bien, ya tenemos calculada la losa 1, simplemente apoyada, vamos a calcular el voladizo. Primero, algo que ya hicimos, en el TP anterior ya vimos que el D del voladizo, el espesor de la luz del voladizo, era la luz, la luz esta, 90 centímetros, el vuelo, dividido 30 nos da 3 centímetros, no, perdón, acá era dividido 12, en el voladizo era dividido 12. Me estaba confundiendo, en el voladizo dividido 12, y 90 dividido 12 nos da, ¿cuánto nos da? 6 por 12 es 72, 7 por 12, 7 por 2 es 14, 7 por 2 es 84, y 7,2 por ejemplo, más o menos, 90 dividido 12 es 7,2. Bueno, el mínimo es 8 centímetros, así que adoptamos 8 centímetros, con esos 8 centímetros calculamos el paquete, le agregamos la sobrecarga del voladizo, que se acuerdan que eran 500 kilos por metro cuadrado, Bueno, supongamos que el Q, ya lo vimos, ya lo calculamos, y por ejemplo es 0,9 toneladas sobre metro cuadrado, ¿estamos? Ya tenemos el Q, la carga que hay por metro cuadrado, entre paquete y sobrecarga, ¿eh? O sea, en cada metro cuadrado, esto tiene 90, así que un metro va a ser más grande todavía, pero no importa, eso no cambia en nada, es para tener una relación de uno por uno y que sean unidades fáciles. Todo esto va a pesar 900 kilos, el paquete y el posible peso, ¿eh? La sobrecarga. Bueno, eso ya lo tenemos. Después de ver eso, que ya lo sabemos, ahora empieza lo distinto, o sea, ¿qué venía para el cálculo de losas? Después del D, venía el momento máximo, que en una simplemente apoyadera, Q por L al cuadrado sobre 8. Vieron que esas que yo les dije que se tienen que acordar de memoria, son las que más vamos a usar, ¿eh? Y en voladizos, ¿cuál era la formulita? Yo también se las había dado cuando la viga era empotrada en un extremo, se calculaba el momento máximo. Ahí acá estoy yo, momento máximo, ah, debido al Q del voladizo, claro, no, no es que el Q del voladizo vale esto, el momento máximo debido al Q del voladizo es Q por L al cuadrado sobre 2. Esa era la fórmula y ustedes se las di el año pasado, la tienen que tener anotada, y si no, la calculan. Pero yo, ¿para qué sea más fácil? Q por L al cuadrado sobre 8, bien, ese es el momento que genera ese Q total que ustedes calcularon, o sea, 0,9 toneladas por metro, por 0,9 metros al cuadrado, dividido 2, dividido 2, ¿no? Si dije dividido 2 antes, bueno, es dividido 2, 0,37 toneladas por metro, pero el reglamento nos dice que no alcanza con esta carga, con este momento máximo debido a esta carga. Aparte, el reglamento quiere que tengamos en cuenta, fíjense, en el voladizo, en el extremo, contra el precipicio, va a haber una baranda para que no nos caigamos. Esa baranda, vamos a, el reglamento dice que hay que suponer que hay 100 kilos empujando de costado hacia afuera, como quien, hay gente apoyada en la baranda, y hace fuerza hacia afuera. Y aparte, quiere el reglamento que contemplemos una fuerza concentrada de 100 kilogramos sobre la baranda, porque esa baranda a lo mejor es un poquito más ancha y pueden llegar a poner macetas, o pueden poner un cerramiento, a partir de ahí pueden poner un cerramiento de tejido de metal, como para que no entren las palomas, o para que no sea, para que sea menos peligroso, o por seguridad, poner una reja, entonces, aparte también, 100 kilos. Ojo, si esa baranda no es así metálica, y es una parecita, hay que contar también el peso de la parecita ahí en la punta, aparte de los 100 kilos, estará el peso de la parecita, o sea, si aparte de eso, tenemos una pared, un poco de pared, que tiene una altura de 0,4 metros, y bueno, tendremos lo que sea, por ejemplo, 0,15 metros, o sea, 15 centímetros, por 0,4 metros, por el peso específico de la pared, si es ladrillo hueco será más liviana, si es ladrillo común será más pesada, y si es de hormigón, porque es una viga en el borde, será más pesada todavía, depende del material, pero eso es aparte. Los 100 kilos es, si hay una baranda metálica, el peso de la baranda y el peso de cualquier cerramiento que pueda haber encima, y los 100 los son verticales, y los 100 horizontales es gente haciendo fuerza a porque se apoya en la baranda. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, aparte del 0,37 que ya teníamos calculado, vamos a sumarle el momento debido a la fuerza horizontal, y es, fuerza por instancia es momento, fíjense, si yo quiero calcular el momento, ¿dónde estoy calculando el momento? Acá, en el empotramiento, en ese punto, ¿y cuánto vale el momento en ese punto? Si tomo el horizontal, es 100 kilos, ¿y qué distancia hay entre esos 100 kilos, estos, y el punto donde estoy tomando un momento? ¿Qué distancia hay desde acá hasta acá? Un metro, se calcula un metro que está haciendo, como altura de baranda, un metro para redondear, Así que, será 0,1 toneladas por un metro, ¿lo ven acá? O sea, 0,1 tonelámetro. Y el momento, debido a la fuerza vertical, es también 100 kilos, 0,1 toneladas, y acá me dio 0,9 metros, ¿por qué? Porque eso ya depende del largo, de la luz de cálculo del voladizo, del vuelo, digamos. Fíjense, si los 100 kilos están acá, la distancia de acá hasta el empotramiento, es 0,9 metros. Si el voladizo es más grande, la distancia será mayor, si el voladizo es más chico, la distancia será menor. O sea, el de la fuerza horizontal es siempre lo mismo, porque siempre es 0,1 toneladas por un metro. Pero el de los 100 kilos verticales en el extremo, depende del largo del voladizo. Así que, en este caso, como tiene 90 centímetros, el vuelo, 0,1 por 0,9 metros, 0,09 tonelámetros. Bueno, sumamos los tres, 0,37 tonelámetros, más 0,1 tonelámetros, más 0,09 tonelámetros, nos da momento máximo, ya para calcular el voladizo, 0,56 tonelámetros. ¿Eh? ¿Se entiende? Bueno, termino este video, así hacemos mejor videos cortos, y en el próximo video, utilizamos ese momento máximo para hacer lo mismo que hacíamos cuando calculamos las losas. Una vez que tenemos el momento máximo, calcularemos el KH, los 100KS, entramos en tabla, calculamos el hierro, tantos centímetros cuadrados nos va a pedir. Bueno.